La red de donación y trasplante del Instituto Nacional de Salud certificó al Hospital General de Medellín como el único hospital público del país donde se puede realizar trasplantes de corazón. El Hospital General se convirtió en el único hospital público en Colombia en realizar trasplantes de corazón. Somos IPS habilitada para trasplantar corazón. Es un logro de un equipo de trabajo, de todo un equipo del Hospital General de Medellín que durante los últimos tres años ha entregado su esfuerzo para que esto sea un hecho. A partir del 24 de octubre ya estamos en cuadro de turnos para hacer esa IPS que espera rescatar y por qué no trasplantar un corazón. Para inscribirse ante la red de donación y trasplante del Instituto Nacional de Salud el Hospital General pasó por un proceso de evaluación y cumplimiento de estándares en la atención médica. Porque a través de este programa le vamos a generar y permitir a otras personas tener una segunda oportunidad de vida. Seguimos comprometidos con la generación intrahospitalaria de donantes y con este programa también queremos estar comprometidos con que más pacientes puedan ingresar a la lista de espera y puedan recibir el trasplante de corazón. Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia hoy hay 14 personas en lista de espera para trasplante de corazón. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.